Si pedirá foto y la reunión después privada que tienen, ¿qué acuerdos llegaron? Si realmente el alcalde va en apoyo con Diego Sinema. Pues yo creo que se queda ya más que manifiesto, ¿no? Al final de cuentas apenas es un proceso que inicia. Ahorita debemos de ver a Diego simplemente como un aspirante con el que simpatizamos y con el que en su momento estaremos trabajando, ¿no? Si es que el asilo lo tiene a bien. Sábado pasado tuvimos una reunión más de amigos que de otra cosa. Dado que cuando terminó la encomienda de desarrollo social no hubo la oportunidad de platicar. Entonces para eso nos reunimos realmente, ¿no? ¿No fueron para presentar las bases de todas las estructuras que necesita Diego en los diferentes municipios? No, ahorita no estamos en eso, no hemos entrado en temas de estructuras ni nada, estamos esperando los tiempos. Él tiene que hacer un plan de trabajo, ¿no? Este, que seguramente ya después si nos lo comparte y le podemos apoyar, pues lo estaremos haciendo, ¿no? Más que el apoyo moral, ¿qué otro apoyo requiere? ¿Se le daría a Diego? Como cualquier otro militante, y aquí dejando bien en claro que sin uso de recursos públicos, lo mucho más creo que es uno de los temas que se trataron, nada de recursos públicos, ni un funcionario metido en campaña, ni nada de eso, ¿no? Salvo en sus tiempos libres. En el caso del alcalde, pues es exactamente lo mismo, como militante, como, este, como, pues, para lo mejor coordinador de algún grupo de militantes, pero hasta ahí, ¿no? Sin embargo, todo esto no se ha definido, ¿no? Y ahí se dijo también que, pues, el alcalde llevaba mano para el asunto de las reelecciones. No, 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 de eso no se trató nada, absolutamente. De hecho, pues eso no se va a tratar ahí, solo se tiene que tratar en el partido. Pero Diego, ¿se lo están apoyando en caso de que usted termine ir por la reelección? Bueno, pues primero habría que ver si el partido lo determina, y luego si yo lo acepto, y ya después, pues, va a ver qué dice él, pero no creo que haya mayor problema en ese sentido. Pero no es Diego el que va a palomear o el que va a decidir, ¿no? No es el partido, nos queda muy claro, y, este, pues, toda una serie de formas que se deben de... Adiós, maestra, de formas que se deben de tomar de acuerdo a los alineamientos del partido. Pero Diego no es el elector, Diego es uno más. Hay un llamado para que, este, todos los aspirantes a algún puesto, cualquier puesto de elección, en cualquier partido, este, dejen sus puestos. ¿Debería de ser también así, con los que apoyen alguna, este, aspiración de algún otro candidato o aspiración? No, no, porque entonces nos quedamos sin nadie, ¿no? ¿Pero solamente se podría garantizar el no uso de recursos públicos? Debe de garantizarse, nosotros tenemos que buscar, por cualquier forma, bajarle la instrucción a cualquiera que trabaje en gobierno del Estado, en presidencias municipales, en cualquier dependencia, de que si quiere participar es en sus momentos libres y sin recursos públicos, ¿no? Ni vehículos, ni logística, ni aparatos, celulares, este, computadoras, ¿no? Ricardo, ¿qué lo está garantizando? Yo lo garantizo de mi parte, ¿no? Y tengo que, este, perdón, tengo que exigirle a todos mis compañeros que así lo hagan. No, no vamos a permitir eso, ¿no? Queremos que haya una transparencia y una limpieza en la elección que no sea por nosotros, que nos cuestionen. Y, bueno, estamos sujetos al escrutinio público de la propia Contraloría. Yo le instruiré al Contralor para que esté muy al pendiente en ese sentido y funcionario que no cumpla con la instrucción. Ya tenemos que aclarar quién va a estudiar.